Cuatro personas serán convocadas a prestar declaraciones entre estos familiares de Julio César Rivera, acusado del segundo desfalco a Banco Unión, que asciende a más de un millón de bolivianos. Existen irregularidades en cuanto a los viajes de placer que realizaba Rivera, ya que estos no cuadran con su alcance económico. Se ha evidenciado un patrimonio por parte del imputado, y hay algunas circunstancias que no conducirían con el patrimonio que él tendría. Pero esto específicamente se va a determinar a través de un informe, a través de la UI, que se va a requerir también, y en base a esto vamos a poder establecer si existe desproporcionalidad en cuanto al patrimonio del imputado. Recordemos que Rivera, a través de su cuenta Facebook, publicó los viajes que hacía a otros países junto a su familia. Sí, 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 es necesario justamente convocar a algunas personas más, y el Ministerio Público inicialmente va a ver, de acuerdo a la estrategia que tiene, citarlos en qué calidad, ¿no? Actualmente Rivera se encuentra en la cárcel de San Pedro. Este trabajó en la entidad financiera desde 2011 a 2017, y su último cargo fue el de jefe de operaciones de la sucursal de Zaguadero. Nos desligimos a lo que han hecho las autoridades, y obviamente eso no es parte de la función policial como tal, pero la policía en cuanto a los hechos ha acudido y ha dado respuesta inmediata a las personas sindicales de estos hechos.